Puebla de Sanabria, capital europea, biodiversidad 2011 Vamos a entrar, estamos entrando en Puebla de Sanabria que es uno de los pueblos más bonitos de España Ahí tenemos el castillo de Puebla de Sanabria Ahí arriba amigos, ahí arriba vamos a subir ahora mismo con el caballo Vamos a pasar el puente y subimos Estamos en el arrabal ahora Vamos hacia Puebla de Sanabria Aquí tenemos el puente del río Oteras A su paso por Puebla de Sanabria Es precioso Lleva bastante picante el río Oteras Precioso y hermoso Ahí tenemos el río Oteras Tiene mucha corriente por lo que se ve Tiene mucha corriente Es un río sereno Que discurre por su cauce sin prisas Ahí lo tenemos Río Oteras Y arriba tenemos el castillo Y parte de la iglesia Os voy a contar la historia De este pueblo El recorrido del río Oteras Está en el valle Limitado por la sierra Cabrera Baja Y Cabrera al norte Y la sierra de la Culebra al sur La sierra segundera al oeste Y al este Se abre hacia el territorio más llano De la Carballeda Preludio de la depresión del Duero Puebla de Sanabria Es un municipio de la localidad española De la provincia de Zamora En la comunidad autónoma de Castilla y León Está situada en el noroeste de la provincia de Zamora A 113 kilómetros de la capital O sea, Zamora De la capital provincial Y enclavada en la comarca natural de Sanabria En la zona limítrofe con Portugal, Galicia y provincia de León En pleno valle de Sanabria El cual es muy extenso y alargado En sus cotas más bajas Sanabria aparece documentada En las actas del concilio de Lugo Del año 509 También vuelve a ser documentada en el siglo VII Esta vez como parroquia sueva y seca visigoda Bajo el nombre de Sepad Senapria Perteneció al reino de León La consolidación de este núcleo urbano Como cabeza de toda la comarca, Sanabresa Debió producirse a partir del reinado de Alfonso VII de León Año 1126 Del año 1126 al 1157 La villa Ya contaba con un castillo Con el reconocimiento y protección Derivada de su declaración Conjunto histórico y artístico Castillo de los Condes de Benavente Que es ese que tenéis ahí delante Construido sobre una fortaleza Pleno medieval A mediados del siglo XV Años 1455-1499 Por Rodrigo Alonso Pimentel Vamos a pasar por encima Deltera Por el puente Que tenemos aquí Ahí tenemos el cartel Deltera Y vamos a subir al casco antiguo De Puebla de Sanabria Ahí tenemos El castillo Los condes de Benavente Y La iglesia De Santa María De Azogüe En la parte trasera Venga Aquí tenemos el río Otera A su paso Por Puebla de Sanabria Y vamos a subir arriba Al casco antiguo Ahí tenemos El castillo De los condes de Benavente Puebla de Sanabria Siéntete 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 Su abrazo Ahí tenemos El castillo El castillo El castillo de Puebla de Sanabria Vamos para arriba A conocerlo Nos estamos adentrando En Puebla de Sanabria Esto es lo que llaman El arrabal Y es precioso Como podréis ver Las portaladas Y todo ello Vamos a subir hacia arriba Hacia el casco antiguo Es un pueblo precioso Hacia el casco antiguo Y todo lo que llaman Hola, buenas tardes. Seguimos subiendo, mirad qué preciosidad, qué preciosidad, amigos. Esta es la Tarte Alta del pueblo de Sanabria, denominado como Las Villas. Mirad qué maravilla. Buenas tardes. Precioso, ¿verdad? Mirad. Mirad qué maravilla. Qué pueblo más bonito. Estas casas, por lo visto, eran las de la clase alta de los ciudadanos. De los vecinos de este pueblo. Y se nota, la verdad. Aquí tenemos la iglesia. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y el ayuntamiento del municipio, que están de fiestas, parece ser. La iglesia. Mezame un de la clase alta de la clase alta de las que se han y sugi. Y en la calle de la clase alta de las que se han y sufrir del a la clase alta de las que se han y supecura. Aquí tenemos el pórtico de la iglesia, para cerrarlo.